Que se va a cobrar desde el costado de la izquierda, ya lo hace Jotun, balón arriba. ¡Frentazo de Hines! ¡Al marco golazo! ¡Púrpura! ¡Gol! ¡Gol! Del Orlando City, apareció Zepo Hines. Extrañábamos desde el año pasado esa medicina. El cobro fue de Jotun, del tiro de esquina. El enfrentazo limpio de Hines. Y el arquero Cropper que se tira para la foto y dice... En 32, 2 tiene Orlando, 0-9 Inglaterra.